Porque estamos con Marcelo Sigol, con el legislador, que como anunciábamos queríamos hacer una entrevista con él para que nos explique un proyecto que está trabajando, que tiene que ver con los desperdicios alimenticios y que no se pierda, porque bueno, se pueden rehusar. Marcelo Sigol, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días y un saludo también para el estudio y la audiencia. Bueno, ¿por qué no nos explica de qué se trata este proyecto? Sí, este proyecto consiste en adherir a una ley nacional, que es la 27.454, que habla sobre la reducción de las pérdidas y desperdicios alimenticios. Como para tener una idea, un tercio de lo que compramos y consumimos para comer se desperdicia y se tira. Y es mucho, un 30% de lo que hay en cada casa se va a perder, un 30% de lo que se produce en alimentos en la Argentina y en el mundo se va a perder. Y tiene que ver con tomar conciencia, es más, está dentro de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, hay que trabajar para que eso se reduzca, ¿no? Hay una mesa que está trabajando ya en el Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro. Y bueno, es una mesa plural, donde están entidades públicas, privadas, representantes de los ciudadanos, también están en las universidades, colegios, y es una mesa que es para trabajar. Y es muy interesante porque hay números que son significativos, ¿no? Como para que tengas una idea, el agua que se utiliza para alimentos que no se van a consumir en el mundo equivale a tres veces el volumen de agua que tiene la Golguapi, ¿no? Es muchísimo. A eso hay que agregarle que se utiliza tierra en el mundo que equivale a cinco veces el territorio de Argentina, que es el octavo país en dimensión que tenemos en nuestro planeta. Entonces hay que trabajar muy fuertemente. Hay inclusive procedimientos que se pueden mejorar, ¿no? Que tienen que ver con la producción, con la distribución, con el almacenamiento, y después también con el consumo, ¿no? Muchas veces vamos a los supermercados y vemos que hay infinidad de productos que no se van a llegar a consumir por la cantidad que hay y por la cantidad que somos. Entonces hay que empezar a trabajar sobre esas cosas para reducir, porque el hambre sigue siendo uno de los problemas en el mundo y también tenemos que volver a poder utilizar. Hoy hay algunas cosas que estamos haciendo, algunos hábitos buenos, que se han implementado, como cuando uno va a un restaurante a comer, llevarse lo que no come. Antes se veía mal, pero ahora uno sabe que si se lo lleva lo puede reutilizar y consumir, y eso disminuye. Y bueno, la Argentina y el mundo se han propuesto el objetivo de reducir el 50%, ¿no?, estas pérdidas, para el 2030. ¿Es un proyecto para el sector industrial o también para familiar? No, es un proyecto que adhiere la provincia de Río Negro, para que todos trabajemos, ¿no? Más que nada los vecinos, en este caso de la provincia de Río Negro, en conjunto, ¿no?, estemos ocupando el lugar que estemos porque todos consumimos alimentos, todos tenemos que tener cuidado en desperdiciar cada vez menos porque si no se van acabando los recursos y la otra es que también le hace falta alimentos a mucha gente en el mundo, ¿no? Yo creo que la Argentina, por ser un país productor, tiene un gran protagonismo en esto y podemos marcar el rumbo. De hecho, el 29 de septiembre de cada año, a partir del año 2018, Argentina impuso ante las Naciones Unidas el día de la toma de conciencia. Entonces, todos los 29 de septiembre se toma conciencia sobre la reducción de desperdiciar alimentos y esto tiene que ver con que la Argentina ha sido apoyada por el resto del mundo en la FAO, ¿no? Que significan sus siglas, Food, Agriculture y Organization. ¿Qué tiene que ver esto? Que estamos trabajando en una mesa mundial desde la Argentina, también queremos trabajar desde la provincia de Río Negro y también queremos que los municipios adhieran a esto, que es algo muy importante. Para trabajar en casa se necesitaría mucha discusión y también con ejemplos. ¿Qué ejemplos podemos dar? Se me ocurre la cáscara de la fruta, por ejemplo. Exacto. Algo muy simple para trabajar en cada casa es el compost. Todos pueden tener una compostera en su casa y ahí dejar los residuos orgánicos. Un tema que surgió en la mesa que comenzó a trabajar en el Ministerio de Agricultura de la provincia fue que los productores cerveceros, Viedma era la segunda productora de cerveza, 15.000 litros de cerveza se producen por mes en la ciudad de Viedma y el residuo de la malta, que es cocida, sirve para alimentar al ganado porcino y también para que se genere mayor proteína. La reutilización de estos alimentos sirve como para desperdiciar menos, ¿no? Y bueno, en eso estamos trabajando y queremos que cada vez trabajemos más porque hay muy buenas ideas para desarrollar. El proyecto es adherir a una ley nacional. Sí, la provincia de Río Negro adhiere a la ley 27.454 que es del año 2018 pero se empezó a trabajar en la Argentina desde el año 2013. Pero bueno, como punto sobresaliente la Argentina ha impuesto en el mundo el día mundial del 29 de septiembre de cada año la toma de conciencia sobre el desperdicio de productos alimenticios. ¿Cómo está el proyecto? ¿En qué estado? Bueno, mira, ahora en 10 minutos vamos a estar defendiendo la última etapa que es la etapa de la Comisión de Planificación. Ya lo pude defender, entró por sociales, pasó a planificación, de planificación pasó a constitucionales hace una hora, ahora entra la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ya quedaría en condiciones de ser tratado en la sesión, si es que el labor parlamentario lo decide así, así que estamos muy cerquita. Queremos, es más, lo hemos presentado también en el Parlamento Patagónico junto con Alejandro Marinado para que adhieran y también vamos a presentar para que se conforme la mesa patagónica de la toma de conciencia sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Muchas gracias. Gracias a vos. La palabra de Marcelo Sigol le agradecemos porque cuando le preguntamos vamos a hablar, lo primero que hizo fue mirar el reloj y seguramente por esta cuestión de que tiene que ir a defender al mediodía. Claro, al mediodía hay una reunión de comisión donde van a hablar de esto también, es interesante y tiene que ver, está muy ligado al tema de los residuos, de la recolección de los residuos, de qué tiramos, qué no tiramos, está muy ligado, ¿no? Me parecía importante hablarlo también. La conciencia ambiental que tenemos y no tenemos. Sí, sí, sí. Hay un detalle que daba él, mirá vos, es que ahora es común y antes nos daba vergüenza si alguien iba a comer afuera, mirá que tiras a llevar lo que sobraba. Era como que se veía mal, ¿no? Sí, totalmente. En el mundo lo hacían ya hace rato esto que hacemos ahora porque además los mismos restaurantes o confiterías te lo ofrecen, ¿no? Claro. Le pongo esto una bandejita. Y lo llevas. Lo llevas a tu casa y listo. Bueno, muy bien, gracias Fernando, hasta luego. Adiós.